El que te sube, sube loco. Todos los pilotos, pilotos de fórmula, que se subieron. Bueno, Jean-Pierre también. Es muy divertido y el coche... Lo probé el Dani Klos y el Miguel Molina, los curiosos. Estupendo, lo he dicho, pero es un tiempo, es un tiempo, es un tiempo. Se subió Luz, Luz, Luz.